Dinosaur's Tour llega a Manresa, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus rex, Diplodocus triceratops, los mayores animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Fira Manresa solo los días 21 y 22 de septiembre. No te pierdas Dinosaur's Tour. Compra ya tus entradas en Dinosaur'sTour.com